¿Qué lectura habéis hecho hoy por la mañana del partido de ayer? Yo creo que la primera parte fue una primera parte igualada, que de hecho tuvimos varias opciones para marcar gol. Y bueno, pues tras el descanso no salimos como debíamos y el equipo estuvo largo y nos costó coger la pelota. Y bueno, espero que esto nos sirva para aprender. No sé si ha habido también un poco de propósito de enmienda de cara a próximos partidos, ¿no? Porque lleváis, no mala rancha, pero bueno, tres jornadas en las que se ha sumado solo un punto. Sí, la verdad que en las tres últimas jornadas no hemos sacado buenos resultados, pero bueno, que esto nos sirva para aprender y ahora tenemos un partido importante el sábado y que ahora descansar y prepararlo bien para conseguir los tres puntos. ¿Hay un poco de conjura de que el sábado sea un punto de inflexión, de tener una salida también en casa fuerte delante de la gente? Sí, claro, nosotros sabemos que en nuestra casa nos tenemos que hacer fuertes porque fuera nos está costando bastante, pero bueno, eso lo iremos mejorando con los partidos y bueno, este fin de semana tenemos que salir a morder y bueno, con el apoyo de la gente, pues todo es más fácil. No sé si es el mejor o el peor partido, ¿no? Que tiene esas dos virtudes por ser las palmas y de ganar, ser un golpe sobre la mesa y de perder también por el potencial que tiene, ¿no? Que es un partido, no sé si el mejor, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pienso que en segunda no hay ningún partido fácil, todos los partidos son complicados y bueno, este fin de semana jugamos contra las palmas, que es un gran rival, pero bueno, nosotros esta semana trabajaremos bien el partido y luego, pues, hacer las cosas bien e intentar conseguir los tres puntos. ¿Es el mejor rival para una situación como la vuestra? O sea, digo, ¿un mejor rival que de ganar? Bueno, pues, todos los partidos, si los ganas, pues te dan un plus, pero bueno, este es un buen partido para jugar y igual, si lo ganas, pues, te va a ayudar a reforzarte más. Hablamos antes de lo de la segunda parte, no sé si coincidisteis en algo de que fue lo que os pasó, o si, no sé, el inicio, estabais bien y es verdad que se cometen ciertas imprecisiones y parece que se contagia todo el nerviosismo al equipo. Pues bueno, al final fue que el equipo estuvo muy largo, nos costaba, golpeábamos arriba y nos costaba ganar las segundas jugadas. Después hubo un par de acciones que cuando teníamos que jugar en largo, jugábamos en corto y ellos, la verdad, que subieron la presión y nos costaba mucho salir y, bueno, que nos sirva, como te he dicho antes, para aprender y corregir los errores que tuvimos y dar un paso adelante. Sí, hemos estado comentándolo un poco y, bueno, hemos estado todos de acuerdo que no fue el partido que debíamos de hacer, pero bueno, el partido fue así, no salió como habíamos trabajado durante la semana y, bueno, estamos en la jornada 6 y todavía queda mucho y tenemos que mejorar mucho. ¿Algún mensaje para la presión, Diego, bueno, de cara a lo que decías ahora, que todavía es la jornada 6? Sí, bueno, que nosotros lo estamos dando todo y que, bueno, que a veces te pueden salir las cosas mejor o peor, pero que las ganas que no van a faltar y que hay un gran grupo y que vamos a conseguir cuanto antes la victoria. Muy bien, Cristian. Ahora, pregunta y cuál.